Socio honorífico de la Guardia Civil, hoy se entrega su placa de honor a un empresario de San Pedro de Alcántara. Para ello, Félix Ramos ha venido a entregarla personalmente y darle la enhorabuena. Y también nosotros, porque tenemos mucha amistad con Jesús Lea, el Pachali de toda la vida y un miembro nuevo. Bueno, pues enhorabuena, Félix. Vamos a hablar un poquito de en qué consiste todo este homenaje. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en el Pachali con Jesús Leal, porque como bien has dicho, bueno, tengo el privilegio de ser el presidente local de la Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos, Profesores y Colegios de las Academias de la Guardia Civil, que es como se llama la asociación, es una de las más antiguas. Y socios como Jesús, que hoy hemos entregado su carnet, su placa, digamos, de distinción, lo que hacen es que con sus cuotas aportan para que se pueda ayudar a las familias de la Guardia Civil, porque a veces la gente cree que la Guardia Civil a lo mejor vive muy bien y los que conocemos la Guardia Civil a veces no lo tienen tan fácil. Pero sobre todo hijos que son huérfanos porque guardia civil ha muerto en actos de servicio, por accidentes, otros por terrorismo, los que han quedado huérfanos por víctimas de terrorismo. También la asociación a nivel nacional ayuda a algunos que tienen niños con enfermedades raras y no tienen para pagar esos tratamientos. Entonces la asociación se acuerda de ellos. También es una forma de que la gente conozca un poquito la labor que hace la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no es solamente la que nos pone la multa cuando vamos a mucha velocidad. Es decir, está Seprona, están los buzos, hay muchísima Guardia Civil que cuida de nosotros, que es la policía de España de toda la vida. Y entonces yo creo que eso es importante. Y bueno, Jesús, cuando le hablamos de ser socio, él dijo yo, por supuesto, es que yo creo que ya es el que tiene que decir si está contento de estar aquí. Bueno, Jesús, yo te conozco hace mucho tiempo y además de regentar un PAC como el PAC Chalí hace tantísimos años, que es un referente a la Costa del Sol. Además, tú eres una persona muy recta, una persona muy seria y que siempre nos has dado fe de ello. Y hoy yo me alegro y te doy la enhorabuena por obtener ya también, pertenecer y ser socio de Huérfanos de la Guardia Civil. La verdad es que me hace mucha ilusión porque tengo varios vínculos con la Guardia Civil. Entre ellos, mi exsuegro, que ya murió, era Guardia Civil y tengo dos hijos que son nietos del cuerpo de la Guardia Civil. Aparte de todas las amistades, me he criado mucho tiempo en el cuartel de la Guardia Civil. Y pues sí, me siento orgulloso y encantado de participar en este evento. Bueno, ahora me da un poquito más de miedo venir aquí porque cuando yo esté borracha, que está aquí de huerga, que tú me saques el carnet y me digas, Elena, fuera de aquí de mi loca. Oye, esto va a un respeto ya a la autoridad aquí. Bueno, también le damos la bienvenida a Pepe, a tu esposo, que también hemos querido que sea miembro, él también es miembro de la asociación. Ya somos bastante aquí en Marbella. O sea, que el presidente nacional, el señor Antonio Huerto, siempre nos dice, hay que ver cómo crece en Marbella la asociación, ¿no? Entonces hay mucha gente ligada a la asociación de huérfano y la verdad que sí. Somos muy solidarios. Pues enhorabuena. Vamos a celebrarlo con una copita, ¿no, Jesús? Sí, claro. Venga, vamos a celebrarlo. Para eso estamos en el Pab Chaluli. Para eso estamos en el Pab Chaluli. Salud de la Guardia Civil. Gracias.